Cambiaron los minutos, reventamos las horas Creo que mi reloj típica no funciona Estoy intentando que esta hoja en blanco Entre sus huecos grave mi decisión No te vuelvo a llamar Se aflumaron las prisas, se aflumaron seis vidas No puedo dar razón en otra copa de ron Dame más combustible que este frío me llena Muestra las espinas que absorberon su olor No me dirás que no, ni siquiera pido comprensión Solo besos bajo el rededor y esconder la decepción No me digas que no, lárgate antes de despertar Si la ira llega a cerrar, tal vez me vuelvas a visitar No me digas que no Ha llegado el momento, se acabó el estrepento Repartir mi saliva ya no es buen invento Me hice masticar Veintisiete tacos, vivando entre flores Se coleccionado, solo, sin sabores Hoy te salgo a buscar Esquivando miradas, salgo a otra patada En el fondo del bar, interesa algo más A tu alrededor el aire se despiste Hígado para las plumas sin tantos que son No me digas que no, no cierra el malvito cajón Que detrás de todo el olor siempre hay una solución No me digas que no, déjame surgir tu canción Donde ese beso murió, rescatarlo para los dos No me digas que no, no me digas que no No me digas que no Si cambiaste tu voz por gritar Si tu cama no dice la verdad Si la rabia te impide arrancar Y tus iris destilan soledad Cuantos latidos por juntar Yo es que no sé cantar Este cuerpo tiene buen final Otra vez va a cantar No puedo ver que no tragar Bailar se puede encantar Márcame con más Hasta que digas que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!